En respaldo a todos los trabajadores de la salud en particular y del estado de la capital federal frente a la represión brutal que ordenó Macri el día viernes y a ese modelo de estado que sobre la ruina del hospital público levantan el negocio, el negociado inmobiliario de las empresas amigas del gobierno. Hoy desde ATE repudiamos la represión, respaldamos el reclamo de los compañeros de ATE para que renuncie el ministro Montenegro, para que se haga juicio político al jefe de gobierno Macri para que se investigue hasta las últimas consecuencias esta situación y además para seguir reivindicando un modelo de estado en función de las necesidades de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad y no para seguir avalando los negocios del gobierno con las empresas amigas, el negocio inmobiliario y de otro tipo de negocio que se erige sobre la ruina del hospital público como sucedió en el hospital Borda el día viernes y en menos de una hora destruyeron un pabellón fundamental para la reeducación de nuestros pacientes psiquiátricos y esto es lo que nosotros estamos reclamando, un estado solidario, honesto en función de las mayorías populares y en repudio a la represión.